Luis Zubelvia es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Almería para la próxima temporada, tras el acuerdo al que ha llegado esta misma mañana con el presidente del club, Alfonso García Gavarrón. Las negociaciones se iniciaron hace ya varias semanas y se han culminado hoy cuando el máximo dirigente rojiblanco y el técnico, que ha viajado directamente desde Argentina, se han visto cara a cara para hablar de diversos temas, sobre todo deportivos, puesto que en el económico todo estaba ya cerrado. El nuevo entrenador de la Unión Deportiva Almería tiene 30 años y tuvo que dejar la práctica futbolística como jugador a los 23, debido a una lesión de rodilla, a pesar del gran futuro que tenía. No en vano fue Internacional Sub-17 y Sub-20 con Argentina. Ese gran futuro lo tiene ahora como entrenador, debido a sus características de técnico, trabajador, metódico y ambicioso. Buena prueba de ello es que en 2008 se hizo cargo del Atlético Lanús, al que logró situar en el cuarto puesto del torneo Apertura, clasificándolo además para la Copa Libertadores. Al margen de ello, este equipo se convirtió en un serio candidato al título en el torneo clausura. A pesar de que tenía ofertas para dirigir importantes clubes de Argentina, Luis Zubelvia ha optado por acertar la oferta del Almería y así dar sus primeros pasos en el fútbol español. Desde que comenzó a negociar su contrato con el Almería, pidió vídeos del conjunto almeriense y también de partidos de la Liga Adelante para comenzar a analizar no solo su plantilla, sino también la competición en la que militarán los almerienses la próxima campaña. ¡Gracias!